Saludos a todos y bienvenidos a otro video de este aquí les habla el seminarista Héctor Lebrón donde esta vez estaremos hablando sobre el sacramento de la Eucaristía y tenemos que partir definiendo lo que es Eucaristía recordando que Eucaristía significa acción de gracia y esa acción de gracia es a quien? es a Dios a aquel que nos ha instituido la Eucaristía, la especie de pan y vino para darnos la gracia y en que sentido? pues nos da la gracia en que podemos estar en contacto directo con el en nuestro corazón y nos hacemos partícipes cuando comulgamos de esa vida eterna cuando el sacerdote va a consagrar el pan y el vino para convertirlo en el cuerpo y la sangre de Cristo que vamos a comulgar, el cielo se abre, la iglesia se eleva y de esa manera ya estamos participando de unas primicias de la vida eterna por eso es que Jesús nos instituye la Santa Eucaristía y es para participar de ese reino de Dios que está cerca pero que todavía no ese anticipo al reino de Dios por eso es que la Eucaristía es tan importante porque nos da la gracia porque nos unimos a un Cristo que murió en la cruz y nos ha dado la vida eterna así que siempre que comulgues a Cristo recuerda que es Él verdaderamente nunca lo dudes porque así Él lo dijo en la última cena esto es mi cuerpo, esto es mi sangre que se entrega, que se derrama por ustedes para darnos vida y vida eterna que este video te haya dado esa inspiración esa delicadeza para cuando comulgue sepas que Jesús está vivo en la Eucaristía para darte vida y dártela en abundancia recuerda siempre darle like, share y suscribirte a este canal para que a más personas le lleguen estos videos y le lleguen a su corazón que Dios te bendiga y le llegue